Flori Mar Oye chiquillo que es lo que hiciste Te sueño y las noches de día pienso en ti Siéntelo Ay amorcito que me abrace yo No se que me pasa estoy loca Cada momento pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicero 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 Mi amor, una muertecita sensual, una muertecita sensual Y levanta la manito mi gente, de aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Báilalo, y con la marca que se marca Oye chiquillo que es lo que hiciste Te sueño y las noches de día pienso en ti Ay amorcito que me abrace yo No se que me pasa estoy loca por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Y en cada momento, no pienso en ti, Noribar ¡No me hice en el desayuno! Pienso en ti En el almuerzo Pienso en ti Hazme en el baño Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero Y en cada momento pienso en ti, pienso en ti Y en cada momento pienso en ti, pienso en ti Me cuentan que eres hechicero, hechicero, hechicero ¡Saltado, saldado, 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 saldado! ¡zes乖, saldado, 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 ces монza G Valer Láurica ¡Papacita! ¡Ae! Una vueltita Sensual, sensual, sensual Con sabor y elegancia Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Escúchalo! ¡Bígalo! ¡Eso! ¡Es un honor estar en este bonito compromiso!